saludar a todo el mundo muy bien perfecto el cumpleañero mira porque no tengo fotos de él hasta acá estaba de patrón pues sí jeve que bueno 9 efecto cómo están sí bueno muy bien perfecto ella lee pero míralo mar y qué tal mírala muy bien cuando los 15 perfecto así claro que bien y ahorita puras sonrisas eso perfecto no siempre dices